Como el arroyo busca la mar, busco yo en mi inquietud Todo mi ser en sí a volar, busco tu plenitud Como el arroyo busca la mar, busco yo en mi inquietud Todo mi ser en sí a volar, busco tu plenitud Suenan tus voces como un cantar en mi corazón Y hacia el cielo Dios es tu hogar, ya eres francisco, soy Buscan los hombres en su dolor, fuentes de juventud Yo solo tengo sed de tu amor, busco tu plenitud Buscan los hombres en su dolor, fuentes de juventud Yo solo tengo sed de tu amor, busco tu plenitud Suenan tus voces como un cantar en mi corazón Y hacia el cielo Dios es tu hogar, ya eres francisco, soy Tú eres todo, eres el bien, eres el sumo bien Eres paciencia, eres quietud, eres mi plenitud Tú eres todo, eres el bien, eres el sumo bien Eres paciencia, eres quietud, eres mi plenitud Suenan tus voces como un cantar en mi corazón Y hacia el cielo Dios es tu hogar, ya eres francisco, soy Como el arroyo busca la mar, busco yo en mi inquietud Todo mi ser ansía volar, busco tu plenitud Como el arroyo busca la mar, busco yo en mi inquietud Todo mi ser ansía volar, busco tu plenitud Suenan tus voces como un cantar en mi corazón Y hacia el cielo Dios es tu hogar, ya eres francisco, soy Suenan tus voces como un cantar en mi corazón Y hacia el cielo Dios es tu hogar, ya eres francisco, soy Suenan tus voces como un cantar en mi corazón Y hacia el cielo Dios es tu hogar, ya eres francisco, soy